¡Ay, qué emoción! Vamos a ver a la niña. ¡Marvin! Es un toque de primer impacto. ¿Quién llegó? ¡Marvin! Te ves muy bien, ¿eh? ¡Sí! ¡Felicidades, felicidades! Esto es una visita de impacto. Esto es una visita de impacto y no saben cómo les he extrañado. Mucho. Gracias por venir a darme la visita, porque uno cuando está en este proceso hace falta el cariño y el amor de sus amigos. Así que ustedes son amigos, así que bienvenidos y gracias. ¿Y la bebé? ¿Dónde está la bebé? La bebé, vamos a verla, por favor. ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos! Oye, duerme mucho, ¿eh? Bastante. Menos en la noche. Bueno, en la noche cada dos horas, ¿no? Así que si de repente te animas, puedes venir en la noche a hacernos reemplazos. ¡Qué mal! Bueno, bienvenido al cuarto de Sofía Andrea. Nos parecemos a los tres Reyes Magos, ¿eh? ¡Qué bonita está! ¡Muchas gracias! De verdad que es una gran bendición y, bueno, se porta muy bien. Sus hermanas están felices. ¿Come mucho? Come bastante, sí. Créeme que me paso el día trabajando. Sí. Pero para ella. Pero como dicen en Puerto Rico, pida que ahí hay. Exacto. Pero te estás cuidando porque estás muy guapa ya. Gracias. ¿Cómo has dado a luz? Yo guardé más o menos como 15 libras. Esas fueron las libras que subí durante el embarazo y creo que también la lactancia ayuda muchísimo. ¿Cómo se siente tenerla ya por fin en casita? Es un sueño hecho realidad porque la anhelamos con todo nuestro corazón. sabíamos que iba a ser nuestra última hija. ¿Estás seguro? ¿Y el varón? Bueno. De mi parte, sí. Oye, Mario, ¿cómo va la cuarentena? Contando. Está echando los días. Ha puesto un calendario en la pared. Va marcando los días. ¡Aruñados! Como un presunto. Bueno, vamos a hacer una competencia. A ver con cuál de las gracias se reacciona más rápido, ¿ok? Venga, va. Dale. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Tu tía Pamela. ¿Cómo has ánimo? Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Qué ganas teníamos de verte. Hola, Sofía. Oye, si abre los ojos, no la ajuste mucho. Yo soy tu tío Tono. Mucha gente pensaba que Bárbara iba a dar a luz en el set. Porque hasta los últimos días estuvo en primer impacto, ¿eh? Así es. Y por poco doy a luz en un centro comercial. Sí. Porque mi parto iba a ser un parto inducido el sábado, primero de agosto. Pero se adelantó. Siempre mencionan que a una madre le cambia la vida no cuando pasan de la primera a la segunda, sino cuando pasan a la tercera. Sí. ¿Ya has sentido esa diferencia? Te voy a decir qué es lo que pasa. Cuando uno se convierte en mamá por primera vez, tiene todo el tiempo para dedicarse a la bebé, a poder descansar. No tienes que salir de tu cuarto, te traen todo, tu esposo te ayuda. La segunda, ya tienes la responsabilidad de la primera bebé. Ahora no puedes descansar ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la madrugada. Tienes la responsabilidad de estar con tus otras hijas que te necesitan, que quieren estar contigo, que se pueden poner celosas y se dan cuenta de que hay más atención para la bebé que acaba de llegar. Entonces, es un tema bien delicado. Te quiero cantar una canción dedicada a vosotros para vuestra hija. ¡Nueve meses esperando tú llegar con las ansias de tenerte entre mis brazos! Has llegado iluminando nuestro hogar y te siento tan segura mi regazo. Sofía, yo no imaginaría este amor tan sincero que me has dado tú al llegar. Sofía, sin ti no sé qué haría. Todos mis días grises se tornaron claridad. Por ti, por ti, Sofía. ¡Guau! 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 ¡Guau!